Muchas gracias por estar aquí, en este centro cultural y en esta zona de cine, donde como saben, una de las noticias importantes en el día de hoy, sobre todo para el comercio de San Pedro, es la presentación del directorio virtual de la localidad de San Pedro, de todos los asociados que desde Apimespas se han ido sumando a lo largo de estos últimos meses. Yo desde aquí además quiero felicitar y agradecer el trabajo de Apimespas, de su Junta Directiva, de María José y sobre todo de Agustina, que están haciendo una gran labor para potenciar, fomentar y dar a conocer lo que significa el comercio tradicional, ese pequeño y mediano comercio, esa red tan importante que San Pedro tiene dentro del ámbito de su comercio y por lo tanto es un paso importante el conocerlo a través de las nuevas tecnologías, el que se asocien y el que se sepa qué se puede encontrar en San Pedro. Y el directorio virtual creo que supone un avance importantísimo, es un gran trabajo el que han hecho y por lo tanto le voy a dar la palabra a ella agradeciéndole de verdad, de verdad, el trabajo que se está realizando. Tenemos aquí también a Alicia que desde el área de comercio pues se apoya la iniciativa al 100% y junto con Miguel, decir que San Pedro la idea que tenemos es que se vaya organizando todo ese centro comercial abierto y con iniciativas de este tipo y desde luego apoyadas por el ayuntamiento estoy convencida de que estamos un paso más cerca de poder conseguirlo. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar agradecer a la alcaldesa, el teniente de alcalde y la delegada de comercio su asistencia esta mañana acompañándonos y dar efusivamente las gracias a todos los asociados aquí presentes ya que, como siempre he dicho, una asociación sin asociados no es absolutamente nada. Hoy es el día de Apimespa, es un día grande para nosotros porque este es un proyecto que llevamos trabajando desde hace bastante tiempo. Llevamos trabajando a marcha forzada desde enero para conseguir que todas nuestras empresas asociadas nos envíen pues lo que hemos pedido tantas veces por e-mail, por teléfono y ya nos falta puerta a puerta que también lo haremos el director, lo que es su logotipo, lo que es información de su comercio, de su empresa fotografías, dirección, teléfono y ya hemos conseguido al día de hoy tener un poquito más de un 50% de nuestras empresas asociadas en ese directorio virtual. ¿Y qué es un directorio virtual? Pues un directorio virtual, aunque parece ser que es una cosa que la hemos oído muchas veces nosotros queremos que sea totalmente diferente porque queremos convertirla en una herramienta de trabajo. En esa web donde absolutamente todo el mundo tiene hoy un teléfono, un iPhone, un internet en casa la gente que viene a visitarnos en el momento que teclee San Pedro va a aparecer San Pedro Centro, que es nuestra página web y está, yo creo que está en Google la primera que sale que hemos conseguido un posicionamiento bastante bueno En el apartado empresas van a estar absolutamente todas las empresas y luego las hemos sectorizado es decir que si ustedes pinchan en hostelería se va a desplegar todos los hoteles que tenemos asociados si pinchan en moda y complementos van a salir absolutamente todas las tiendas de moda y complementos que tenemos asociadas si pinchan en zapatería exactamente lo mismo de la misma forma que asesorías, arquitectos va a ser una herramienta absolutamente de trabajo hay mucha gente de fuera hay mucha gente incluso de San Pedro que nos ha comentado yo llevo 42 años aquí que el problema era que no sabían lo que había en San Pedro entonces va a ser un modo de enterarse adelante va a ser un modo de enterarse queremos que estén absolutamente todas las empresas los hoteles pero desde los más grandes a los más pequeños hasta las pensiones restaurantes tiendas empresas profesionales cuantas más mejor porque así nos haremos mucho más grandes y mucho más importantes pero luego esto no solamente lo vamos a utilizar a través de la web sino que esto lo convertiremos en folleto y lo vamos a repartir para que absolutamente todas las personas todos los habitantes de San Pedro lo tengan en su casa en un folleto y además lo tengan en un en una pegatina de estas que se pegan en el frigorífico que ponga a Pimespa Servicios y un número de teléfono en donde van a poder llamar donde va a estar nuestra web y vamos a ser como un gran centro de servicios en donde van a encontrar todo tipo de personas de empresas de profesionales que se necesiten esa es la innovación que lo queremos llevar no solamente a través de la web sino hasta donde nos haga falta incluso vamos a solicitar a que ya de hecho tuve una reunión con el delegado de turismo José Luis Hernández para que desde la página de turismo del ayuntamiento haya un link que enlace también con San Pedro Centro entonces pues como podéis imaginaros la importancia de que se redoble el número de asociados que seamos mucho más y que este directorio virtual sea una herramienta auténtica de trabajo y se reactive comercios empresas sectores de todo tipo en San Pedro que es lo que pretendemos lo ideal sería que un 70 un 80% de todos los comercios de empresas de San Pedro estuvieran en este directorio después además desde la web que está yo creo que necesita todavía pero bueno está prácticamente terminada tendréis un apartado de noticias vamos a colgar todas las noticias que generemos las subvenciones que sabéis que ahora está la cosilla regular pero que tienen que volver a venir otra vez convenios estamos firmando o sea tenemos ahora mismo más de 20 convenios firmados con clínicas con abogados con centros de prevención de riesgos laborales que ofrecen unas facilidades y unos descuentos asociados a PIVESPA todos los meses estamos firmando uno o dos convenios los vais a tener también en la web los eventos que hagamos que ahora los los explicaré y luego los planes de formación que tengamos para las empresas y sus empleados que también los tenemos ya colgados en esta página web como veis una página web totalmente interactiva y en donde en contactos va a ser una ventana abierta para vuestras sugerencias para vuestros comentarios y para que nos ayudéis a mejorar día a día el plan de actuación que tenemos previsto 2011 incluso 2012 que abarca hasta la primavera del 2012 empieza por algo que estamos haciendo ya que se llama creando redes que bastante de los que hay aquí habéis participado ya creando redes es simplemente unas reuniones unos desayunos de trabajo lo hemos hecho con los jóvenes empresarios en donde hubo 17 empresas de jóvenes empresarios que participaron en este desayuno y luego lo hicimos con empresas ya consolidadas que fueron 25 porque ya no cabíamos más sino más hubieran venido en donde se habló de situación de mercado de problemas que tenemos que son prácticamente los mismos y sobre todo de intercambio comercial es sumamente importante que sepáis que no solamente tenéis los clientes que entran a vuestra empresa sino que entre vosotros mismos podéis hacer negocios y eso se hace reuniéndose y eso se hace intercambiando y eso se hace creando redes de la misma manera tenemos previsto varios almuerzos coloquios en donde vendrán independientemente de intercambiar también vuestras tarjetas y vuestros negocios vendrán personas conferenciantes relacionados con los temas más importantes con los temas empresariales para impartir conferencias tenemos ya institucionalizados los mercados de la villa los mercados de la villa a mí me da mucha rafia cuando dicen cuando ponemos el baratillo o sea no es un baratillo y no es un rastrillo el mercado de la villa es una acción que se hace primero para que se den a conocer los comercios que no están en el centro de San Pedro en donde se llevan folletos se llevan tarjetas y se llevan referencias para que también sepa el público que hay comercios que no están en San Pedro y que ofrezcan lo mejor que tienen al mejor precio y que además sirva para eliminar esto hemos hecho el primero en marzo el segundo será en junio el tercero será en octubre y el cuarto en diciembre queremos hacer porque claro hay que cubrir prácticamente todos los meses con alguna acción en el mes de julio queremos hacer un desfile de modelos pero la novedad será que dentro del desfile de modelos habrá un concurso de maquillaje y peluquería o sea van a colaborar empresas de estética y de peluquería que van a peinar van a maquillar a las a las modelos y luego pues habrá un jurado en donde se va a calificar y se premiará pues a estos concursantes ¿no? luego hemos pensado algo porque lo que nos preocupa a empresarios y comerciantes es la temporada baja entonces se nos ha ocurrido porque gracias a Dios tenemos una junta directiva que apoya mucho a la presidenta y nos reunimos muchas veces y eso son cataratas de ideas lo que aparecen en esas juntas directivas pues ¿qué vamos a hacer para el mes de noviembre? pues mira el mes de noviembre hemos pensado hacer un concurso de dibujo infantil que se va a llamar o si no lo cambiamos pues conoce o cuál es mi tienda preferida de San Pedro en donde los niños van a bajar al pueblo a visitar las tiendas para hacer sus dibujos y en donde le vamos a pedir a los comerciantes que les tengan preparado un regalito pues un globo una chuchería y ese será el incentivo que va a atraer una cosa pues así sin darse cuenta a personas con sus niños a visitar las tiendas y algo caerá me imagino luego pues hacia final de noviembre espero que como siempre Alta y Cultura nos ceda su espacio para hacer la exposición de esos dibujos infantiles que tendrán dos categorías y que tendremos pues dos premios que a lo mejor es pues un cheque regalo para invertir en las tiendas pero sobre todo lo importante es que los premiados van a ser los que van a con los que vamos a fabricar lo que vamos a hacer los carteles de los mercados de la villa luego otro mes malo que tenemos es febrero pues en febrero hemos pensado hacer un festival gastronómico en donde van a poder en la carpa municipal siempre adelantándome aunque ya nuestro querido teniente nos la ha ofrecido para lo que necesitemos un festival gastronómico en donde van a participar restaurantes de San Pedro trataremos de traer a dos o tres o cuatro chefs de reconocido prestigio y el premio va a ser la calificación 10 festival gastronómico San Pedro calificación 10 para que esos platos que se van a degustar y que se van a poder vender pues este jurado los califique y le dé la excelencia del 10 para sus restaurantes queremos hacer también una ruta tapera pero no tenemos todavía definida cuál sería la fecha y como culminación a todo este proyecto que ya os digo que nos lleva hasta la primavera estamos y hemos pensado lo íbamos a hacer pero es prácticamente imposible por tiempo pero sí para hacia el mes de abril del año que viene en la carpa municipal hacer una feria de empresas y de comercio pero verdaderamente en serio en donde haya donde haya una colaboración máxima de empresas de San Pedro en donde haya área de restauración también en donde haya algo de alimentaria y en donde yo creo que va a ser un éxito si lo trabajamos con la energía y sobre todo con la ilusión que tenemos desde Apimespa y sobre todo con la colaboración de todos vosotros porque os vuelvo a repetir que sin asociados sin la colaboración Apimespa morirá y no será nada muchas gracias a todos como empresario que soy pues animar a los empresarios a que se apunten a esa página virtual he visto por ahí no lo he visto bien no sé si aparece por ahí algún sector de la panadería pero me imagino está, está, está hay alguna panadería que está yo espero que toméis contacto con los empresarios de San Pedro si realmente puede que haya cerca de 2.000 empresas en San Pedro comercios comercios no sé pero es muy importante yo reconozco la labor que habéis hecho en este sentido porque desde luego hoy por hoy con el móvil se puede ir a todas partes y entonces es necesario imprescindible que los empresarios de San Pedro estén actualizados gracias a la página virtual que yo creo que es muy interesante es un logro que se ha conseguido por parte de Apimespa y yo desde aquí le doy la enhorabuena y que sigan trabajando como hasta ahora sí, yo igual yo me sumo a las palabras de Miguel yo creo que Apimespa está haciendo un gran trabajo para fomentar en este caso el comercio de San Pedro el ámbito y el tejido empresarial en San Pedro creo que además es un atractivo turístico muy importante igual que Apimespa lo está haciendo también desde el ámbito institucional el ayuntamiento ha contactado con todas las empresas del término municipal para que estén reflejadas en la página web pero creo que es muy notable el esfuerzo que ellos están haciendo porque así estarán además reflejadas dentro de lo que es su localización geográfica y dentro de lo que es Apimespa además de esa página que por parte del ayuntamiento y dentro del ámbito de turismo se está elaborando simplemente animar como decía Miguel al tejido empresarial de San Pedro creo que estar asociado hace mucho más fuerte y más potente las acciones que se desarrollan y estoy segura de que como subiremos y esta crisis la remontaremos pues que también haciéndolo de manera unida sea más fácil y más rápido poder salir de ella así que muchísimas gracias y ahora vamos a celebrarlo muchas gracias Uncita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!